Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones que de ti nos oscuramos Luego su sentimiento lo guarda en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda con el suje de su nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda y me tocó tu canción Hasta la luna sabes que aún me amaste Hasta la luna sabes que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ven y sueña, sueña que el mundo es suyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque el Señor se mira contigo